Dice, sea R la recta, x más 2y menos z igual a 3, y 2x menos y más z igual a 1. Dice, determine la ecuación general del plano, plano que contiene R, el apartado primero suele ser muy fácil. Bien, un punto 25 lo tenéis, que contiene R y pasa por el origen. Venga, ¿cómo saco un plano que cumple esas características? Para tener un plano necesito o dos vectores directores y un punto, o un vector directo y dos puntos, o tres puntos. Aquí tengo, si contiene R, tiene que tener el vector director de R, y tiene que contener algún punto de R, uno cualquiera, P de R. Y además, tiene que pasar por el origen. Entonces, tengo que sacar el vector director y un punto de este. ¿Cómo lo hacíamos? Estamos hartos ya. Mira, hay otra manera que no lo ha explicado. Vamos a hacerlo así. A lo mejor gusta más. No lo sé. Que es, hace como si fuera un sistema compatible indeterminado. ¿Vale? Y pone un parámetro. Por ejemplo, Z igual a lambda. Y despejar. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? No. Bueno, yo hago otra cosa. Llego el producto vectorial y luego saco un punto. Pero no la pasamos a paramétrica con lambda. ¿Cómo? No la pasamos a paramétrica con lambda. Si tú lo haces así, mejor, porque yo lo estoy haciendo igual. ¿Vale? Pero eso es lo que hacemos siempre. Lo que he hecho siempre, hace el producto vectorial, y pasa acá el vector, y luego sustituir X, Z por 0, y saca el punto. Pero nada más, de esta manera es más... no sé. Depende. Entonces aquí puedo sacar que X es. Pero a ver, no me gusta porque empiezan a salir decimales y ya... No me gusta. Pero bueno, de la otra manera igual salían también. Vamos a ver que Y vale eso. Z sería lambda. Y XG. 3 más lambda. Menos 2Y, que sería menos 2. Menos 6 lambda partido 5. Entonces aquí sería eso. Lo voy a poner aquí ordenadito. Hombre, hay un truco para dejar eso bonito. ¿Qué es? Pues el punto es el 1, 1, 0. Sería PR, lo he llamado. Y el vector y el vector serían los coeficientes de lambda, que son menos 9 quinto. 3 quinto y 1. ¿Vale? A lo mejor si lo multiplicó todo por 5, os gusta más. Menos 9, 3 y 5. Es el mismo, ¿vale? Me vale igual. Entonces ya tengo el vector y el vector y el punto. ¿Cómo hago el plan? El vector y el vector y el vector. El formulario, digo, el determinante este era. Un vector y el vector. El otro vector y el vector. Que sería esto menos esto. ¿Sí o no? Pues si tengo dos puntos A y B. Entonces tendría que sacar dos vectores directores. Claro, y un punto. ¿Y no tenemos un vector directo y dos puntos? Sí, pero para hacer la fórmula necesitas dos vectores directores. Entonces el vector directo este sería restar los dos puntos, que sería este punto. 1, 1, 0. Y luego a X y Z. Esto puede parecer trabajoso, pero esto es un examen concentrado ahí a tope no es nada. Y ahora viene el divertido. ¿No? ¿Dónde? No, lleva el punto restando. Pero coge el 0, 0, 0. Que yo soy más listo que la hambre. Esta es la parte divertida. Yo le vine la más divertida. Esto es un punto y medio, ¿vale? Esto lo sacáis rápido. Bien. La parte de arriba del numerador te sale de esto. Esto te sale como... Es una suma de... El dominador de aquí. Es una suma de... La sumamos a H. Esto es menos, ¿eh? Es menos. ¿Qué pasa? Si lo sumamos a H después... No, no, no. Si tienes que pasar esto aquí, esto sería como si pusiera aquí. Menos 3 H, partido... 1 cuadrado más X H. La H. Se te va con esta H. Te queda menos 3 partido esto. ¿Vale? Y cuando H se tiende a 0, esto vale 0. Te queda menos 3 partido de X cuadrado. La otra se supone que es más fácil, ¿vale? La otra es... Otro apartado. Apartado. Dice... Haya las ecuaciones paramétricas del plano... Ojo, cuidado. Que dice las paramétricas, ¿eh? Del plano... Que corta perpendicularmente a R. Qué fácil. ¿Veis qué fácil, no? ¿Os doy de cuenta por qué es fácil? A R en 1, 0, 0. Digo, en 1, 1, 0. Fijaros que el punto 1, 1, 0 es un punto de la recta, ¿vale? Si estoy 1, 1, 0 aquí dan los dos. Entonces... Tengo la recta. ¿Vale? Y me dicen... Que en un punto determinado, que es el 1, 1, 0... Tengo un plano... Que es perpendicular. Bueno, ahora... Lo voy a poner así. Ya me parece más fácil. El punto este... Tengo un plano que es perpendicular. ¿Vale? Que es esto. Entonces... Tengo toda la información que necesito. Tengo el vector director... De la recta. Es el vector normal del plano. Y pasa por el punto 1, 1, 0. Solo me falta sacar el vector director de esta recta. Que lo saqué antes y lo he borrado. ¿Cómo era? Menos 5, 3, 9, ¿no? Algo así. Menos 9, 3, 5. La edad ya no. Entonces tengo el vector director... Que es normal. Del plano. Y tengo el punto. Eso lo tengo que recordar. La formulilla esta. Y sustituí. 1. Pasa acá. El plano sabiendo. El vector normal. Que es ABC. Y un punto. Que es X0, Y0, Salta 0. Quedaría menos 9, X más 9. Quedaría menos 9, X más 3, 5, Z más 6, igual a 0. ¡Toma ya! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam!